¡Suscríbete al canal! Si es que esto no es algo que tú le puedes delegar a alguien que no sepa de negocios, es decir, para jugar el juego de los negocios correctamente hoy en día hay que ampliar talento, sentido común, experiencia, conocimiento de los sesgos psicológicos a los que tu cliente ideal es más susceptible y conocer el modelo de negocios tuyo y el de las plataformas digitales para lograr un enlace digital o una transacción perfecta donde todo el mundo gane.